Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers, el ganador recibe todo, no es un todo o nada, batallas de cajas ya en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, hoy os traigo un vídeo diferente, he invitado a muy todos chicos y chicas para analizar una partida de jugadores profesionales de fútbol, todos están en los mejores equipos del mundo y vais a flipar con sus jugadas, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver a estos jugadores brasileños, let's go! Y chicos y chicas, ya estamos en la partida, pero hoy no quiero castear ni analizar este partido, solo así que os he traído al caster por excelencia en España, Don Muito, ¿qué tal crack? Con muchísimas ganas de volver a hacer contenido contigo Black, tío, y me metes en unos marrones, o sea... Mira, atención, eh, equipo de futbolistas, Neymar, Casemiro, Gabriel Jesús, que esos os sonarán, también tenemos a Arthur Melo, jugador de la Juventus y Lucas Paqueta, que este no lo conocía, que este es el Olympique de Lyon, o sea, este es full equipo de jugadores profesionales de primer nivel, Muito. Vamos a ver, yo creo que la única partida de Faisi en la que hay cinco jugadores de primerísima división y en equipazos. Desde luego que sí, tío, lo que me flipa ya es... A ver, ya se sabe que son futbolistas, tío, fíjate las putas skills que llevan, bro, valen más, valen más que mi casa, loco. Nada, pero bueno, vamos a verlo. Lo que... Lo que pone es que juegan con... O sea, son dos equipos, realmente, ¿no? No estamos viendo el típico mix de... No, 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 no. Son dos teams. Sí, porque lo que he visto que hace mucho Neymar muchas veces es jugar como... ¡Ojo! ¿Ojo? Este es el Lucas Paqueta, ¿eh? Atención con Lucas... ¡Ah, no, no, no! Este es el Azur Melo, este es el Azur Melo. ¡Ojo, eh! ¡Qué caderita tiene, eh! Para jugar con Julio. Lo que te va a decir es que Neymar tira mucho de eso, de hacer como pre-made con sus colegas, sacarse el puto rabo, ¿sabes? Pero lo que no le he visto es en un partido como tal, porque también han jugado con FURIA, pero los de FURIA, pues evidentemente, claro. O sea, yo qué sé, joder, jugar con Vinny, con Yuri tiene que ser súper fácil. Joder, un talón más verfal de esta track, ¿eh? No tengo ni puta idea cuánto tiene que costar, pero no me lo digas, Black, por favor. Mucho dinero, mucho dinero. ¡Ojo, Casemiro con la flash para banana, eh! ¡Ojo! Flash Fallen, tres en banana, coge información de primeras, ¡ojo, qué buena! Agresivo, ¿eh? No, además es una ronda de pipas bien estudiada. Tienes la flash de Fallen para coger información banana, tienes un jugador en medio jugando agresivo, que encima va a dar piquear otra vez por el boiler, no cede la información en banana. Y esto es bueno, esto es bueno, Black, porque realmente de terror no te esperas esto nunca. Tanta agresividad del lado CT. Esto es muy de FURIA. Son brasileños todos, o sea que... Sí, bueno, pero también está la escuela de Fallen, que es estar atrás y entrar en el segundo 30. ¡Madre mía, que tus tortas ha dado el Bogas este! Tortona Neymar, fíjate, y Gabriel Jesús, que ya abriendo las cajas nuevas con la USP. Pues un 4 para 3, ¿eh? Bueno, a ver, es bueno lo que están haciendo el Team Novitas. ¡Ojo! ¡Ojo, Casemiro resbalado! ¡Ojo pa' que está! ¡Un gol! Bueno, se la puede jugar aquí en el 1 vs 3. Lo hace bastante bien, está haciendo tiempo a que llegue su compañero. Lo que pasa es que están muy tocados. Ahí están los dos... Escúchame, el Team Novitas este no juega tan mal, tiene un buen posplan, ¿eh? El Team Novitas que a lo mejor se lo han puesto por el presidente del Barça. No sé si lo saben, les llaman el Novitas. Sí, sí, lo leí por el Auronplay, ¿no? Le llamaban Novitas, algo así. Para buscar el duelo... Jesús no puede llegar después. Ah, Gabriel Jesús lo tiene muy complicado. Pues el Team Novitas se lleva la primera ronda. De momento hemos visto muy agresivos, ¿no? Demasiado. Me mola, tío, me mola. Son propositivos, tío. Normalmente los equipos de rangos bajos no suelen tener las ideas tan claras. Mira, Casemiro doble flash. Casemiro es el support, ¿eh? O sea, en el Real Madrid también y aquí también. Eh, por cierto... Bueno, Casemiro... Titular. El Lucas Paqueta tiene nivel 4, Casemiro, Gabriel Jesús y Azur Melo 3 y Neymar tiene nivel 2. Me sorprende que Neymar tenga nivel tan bajo. ¿Cuál está que en B? Se le ha jugado. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Bueno, es para dos, ¿eh? Escúchame, esto es un fin de cualquiera de Guti, tú. Lo que pasa en Barcelona. ¡Madre mía, menudo tía! Van a meter ahí el humo. Lo tiene muy complicado, ¿eh? Hace 4 se le ha quedado abierta el humo. Yo creo que se ha pasado. Igual has tirándolo. Sí, sí. El humo... Bueno, te puede tapar la información por si hay una y busteado. Este mejor, este mejor. Y a correr. Bueno, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado con la quito de los chicos de... El Team Fútbol. Sí, pero fíjate cómo se ha comprado la DIGA en la 5-7 jugándosela, ¿eh? No, pero que... Joder, pero no ha sido una forzada como tal. Sabes que en la siguiente ronda puedes comprar sin utilidad. O con famas. O sea, tíos... Tienen los conceptos, o sea... Yo no... Te digo ya, Black. No había visto nunca jugar a Neymar ni a Casemiro. Creo que vi un clip de Neymar. Sí. En Train, ¿no? Que se quedaba arriba y se suicidaba un pavo. Es lo único que les he visto. Y me está sorprendiendo para bien. Yo cuando... Cuando hemos hablado... Fíjate el intento de Molly de Casemiro, ¿eh? No, no, no. Se le ha quedado un poco corto, pero bueno, oye... La idea está ahí. Pues... ¿Saben que es muy típico que una vez que se haga el plant de roto la gente se quede ahí pegado a vino? El problema es que han ido un pelín tarde, ¿no? A tomar Sain, no lo van a conseguir. Bueno, de hecho, uno en biblioteca, no sé quién es. El Casemiro que dice... ¿Voy a salvar esa MAC? Sí, hombre. La digale a MAC. Y bueno, casi mueren los dos terroristas. Está bien. Bueno, Casemiro ahí intentando buscar. Casemiro full support, ¿eh? Dropea la MAC Tennis y compra un WP. No, se ha comprado. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. De verdad, de verdad. Full support, tío. Y viene todo el rato a supportear Banana. A ver, están gastando al revés la utilidad, pero bueno. La idea está ahí. Joder. Muy buena. A ver, a ver, a ver. Y Neymar jugando agresivísimo, tío. Rollo Yuri en el apartamento. Pues tiene uno muy cerca, ¿eh? Ojito. Nada, la pelea de Abanara la tienen que deshacer. Casemiro que llega a supportear con el humo en la mano. Tío, muy fan de Casemiro, loco, ¿eh? O sea, Casemiro es el estico del equipo de... Casemiro, poni para el equipo. Oye, te tiro la flash para habilitar. Te tiro el humo para que no te pusáis. Neymar, ¿qué más tienes? Toma, toma. Neymar, la BAT, la UNEP. Mi primer hijo. Toma, para ti. Mi primogénito. Nada, está jugando frascamente bien. De hecho, fíjate, el movimiento no era malo el de Casemiro, el de supportear medio, porque tienen más o menos el carril de Abanara controlado. Sí. Eso quiere decir que puedes llevar un jugador, un tercer jugador en A. Uy, este humo. Ah, bueno, Chini... Está trabajando en ello. Ojita Neymar que se va a encontrar con toda la jarana. Míralo, ahí lo tiene. Sí, pero no tiene que abrir Jesús. Ojo, ¿eh? Muy bien. Muy, muy bien. A ver si puede llevar alguno. Kiri para atrás, ¿eh? No, 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 no. Está jugando de 12 y 3 en A. Hostia, tío. Uy, el busteíto. Pero bueno, la abrí Jesús. Van a salir en el máximo para hacer rekill. Uy. Pero escúchame, bro. Yo he jugado con rusos en level 10 que tienen menos idea de lo que están haciendo que estos. O sea, se comunica bien este equipo. Me está gustando, me está gustando. Y ahora tienen Bay, el equipo terrorista Eco, gracias a la forzada que habían hecho en segunda ronda, recordamos. Y date cuenta que se han tropeado entre ellos para mantener la economía y Casemiro sigue con la OMP. ¡Hostia, es el one way! Que sí, que sí, que sí, que sí, que está… Pero pa' qué tapper, ¿esto qué es? Que está entrejadeando, tío. Mete al one way el molo, por si se lo quiere saltar de boiler, tío. Está entrejadeando. ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Hostia, la flan de Casemiro! ¡Qué otra! ¡Qué otra! No, la flan de Nibar, disculpa, disculpa. Nada, nada. Y el Casemiro, tío, que va con la OMP y piquea con la Eagle, tú. Menudos huevos. ¡Soy fan de Casemiro! El Nibar ahí con la doble baja, muy fácil. Hostia, está jugando. Estoy flipando, eh. Está jugando muy bien. Está en un anti-eco, sin pasarse, primera utilidad, piquea con flashes. Sí, que sí, que están jugando bien, eh. Ahora dirá el típico comentario. Muy Toy Black, está diciendo que juegan bien porque son futbolistas. Pero no, de verdad, es que están jugando bien, eh. O sea, no… O sea, claro que… Que si hace cosas mal, también las vamos a decir. Sí, sí, sí. Pero fíjate, no pelean más nada de primera, se han gastaron la utilidad y fíjate cuánto les han dejado. ¿Saben qué es otra anti-eco la que tienen por delante? Joder. Y de hecho, creo que Muit es el menos futbolero de la historia, ¿no? O sea, porque… Sí, a mí… Para mí me suena la polla. El… Conozco al Neymar y al Casemiro. O sea, a los otros porque me los has dicho tú. Una flash. O sea, Lucas Paqueta es de reconocer que no lo conocía. No, esto sí. Bueno, Neymar, hostia. ¡Neymaaaaar! ¡Oh, joder! ¡Qué sinvergüenza, eh! ¡Qué sinvergüenza! ¡Ya te digo! ¡Qué sinvergüenza! Un detalle. El humo lo han tirado con referencia porque no han dejado nada ligado. En ninguno de los dos lados del punto, ¿sabes? Bueno, a ver, Neymar, que se está cargando la trope por el humo. Sí, sí. Cositas, ¿no? Cositas que hay que apreciar. Sí, ¿no? Desde luego. Mira, el molo, mientras está ya aquí por detrás… Mira, Warhammer manito, le dices tú a Neymar. Nah, está jugando muy bien, tío, eh. Pues ya está. Muy nuevo. Fácil. Es que lo que me molaría ver a lo mejor, tío, de partidos entre futbolistas… Pues imagínate, Team Brasil. Pues hubiera un Team España de Counter. De Counter también hay muchos jugadores españoles que juegan, eh. Sí. Sí, sí, sí. Yo conozco solo al portero del Villarreal. No, aparte de Asesco en Villarreal hay mucha gente que juega, sí. Y cómo se llama el jugador también del Olympique de Lyon, Álvaro, creo que se llama. Espérate. Al único Álvaro que juega esto es el 8-4-5. Álvaro González. Álvaro González juega muy bien, que es el… Que ha jugado varias veces con el Stacks y tal. Sí, 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 sí. Uy, qué buena bogas, eh. Y buscando info automáticamente en medio, tío, el Jesús. El Jesús se le va a la olla, eh. Y Casemiro que sigue con la UMP, eh. Yo creo que está jugando… Mira, ahora se cambia la K. Claro. Pero bueno, mira el banco que ha hecho Casemiro, tío. Ya, hasta en level 3 se sabe en el humo de larga que hay veces en nivel 8 y 10 que no se lo sabían, tío. Yo esta mañana he estado jugando y GLHF, ¿sabes? O sea, tela. No te digo nada más, pero bueno. ¿Cómo confían en Casemiro, eh? Solo en B. La lectura de ronda es un gambleo A porque no hay nada de info en banana. Y encierran a esos jugadores. Y sobre todo me gusta porque Casemiro es de los que más utilidad tienen para defenderse. Pues… Casemiro te van. Mira, mira, mira cómo rotan, eh, al timing. 40 segundos. No están tocando columnas. Sí, pero mira ahora. Con ese humo, mira. Con ese humo ya se vuelven. Ya, hombre, vuelve. El otro equipo también juega. A ver. Bocete. Y ahora mira, mira, mira. Y ahora como Gabriel Jesús va a decir. A ver cuándo se va a poner. Fuck. Ya está corriendo. A ver, Casemiro tiene que hacer tiempo. Casemiro solo se tiene que esconder. No tiene que hacer nada más. Aguantar una. Bueno, bueno. A lo mejor un poco pronto, pero bueno, al menos ha conseguido la banda. ¡Ah, eh! Ojo, ¿se salta el bocete? No creo, no creo, no creo. Joder, es que ha pegado la flash. Mirale dónde estaba Gabriel Jesús, tú. Lo ha visto, lo ha visto en la sombra. Sabe que está arriba. Tiene que saber que está jugando en consera. Ahí está. No. El bocach está borracho. Ah, bocach no, tío. Le han mandado un WhatsApp, su madre, que tiene que reaccionar. La han pillado ahí con el móvil. Tiene la A. Muy bien, paquete. Muy bien, tío. Joder. Mete el molo en banana. Tío, si parece... No parecen futbolistas, parecen unos swaps. No me jodas. Hostias, tú. Se juegan bien, eh. Pero... Pero para Faceit están... O sea, realmente están en un nivel que no deberían estar en Faceit. Yo creo que esto es un level 7 fácil, eh. ¿Level 7? ¿Tanto? Sí, joder, tío. Mira. Te meten el molo en medio. La hace después... Es lo que tú dices, que... Los conceptos como que los tienen bien. Lo difícil, lo difícil, lo tienen. Les falta lo... Lo que es trabajar, que es el aim. O sea, pero... Los conceptos están muy bien, ¿lo ves? Pega una flash. Vas a ir detrás de la flash a buscar info. ¡Oh, oh, oh! Para que no. Menudo tap de cabrón Jesús, ¿no? Eh... Hola. Pero mira, el level 3. El level 3 y te están haciendo el silent boost. Para subirte al apartamento. Claro, Jesús no lo ha escuchado. Tío, o sea, de verdad. Está bonito, está bonito. Ya te digo, eh. O sea, el partido... Yo creo que está igualadillo, eh. En cuanto a conceptos y tal. Que ahora te toca que se hagan en Astral y G2 y a lo mejor se te queda corto después ver esto. ¿Te imaginas, tío? Yo digo, que tienen ya el puto Nico esto y traigan al Neymar, tú. Que lo hace más bonito. Nah. Ya, ya, ya. Nico va flying. Bueno, fíjate cómo está cerrando Neymar, eh, banana. Tiene toda la info. Y se esconde para buscar a los de secundaria porque saben que están por apps. La info, tío. La info es buena, eh, en el equipo de esta gente. Cuida a Bogas, eh. Cuida a Bogas. Le va a pillar. Ahí le tienes. Ahí te hay más. Uff. Ya los terroristas que tienen que saber que, claro. Que está abierto. Fíjate cómo está rotando el Arthur, eh. Sí, y se queda aquí en lauríes este. En lauríes, perdón. Cortando apoyos, nah, es mucho mejor opción. Es un 4 versus 3. Es mejor irte los 4 por banana. O sea, es que como mucho hay 3 y como mínimo hay 1. Atra de entras. Guau, pero vamos separados. ¿Dónde van? Eso digo yo. Van 2 y 2, eh. Sí, sí. Tenían tiempo, eh. Verdad que eran 20 segundos. A ver si para hacer la atravesada. ¡Ojo, Casemiro con la Gunnir, eh! ¡Ojo, Casemiro! ¡4.000 pavos de arma! ¡Ojo! ¡Ojo, Casemiro titular! La acaba de pegar. Buena reacción. Nah, y está esperando a que llegue Paqueta. Lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que no tienen utility. Solo un humo de Casemiro. Y Casemiro va con la WP. La cruzada buena aquí, eh. Muy buena. ¡Ay, no se espera el segundo! El doble posicionamiento. Hay Paqueta, hay Paqueta. El doble posicionamiento. Muy bien, Wallace. ¡Ojo, ninja, eh! ¡La pincha, eh! ¡La pincha! ¡La pincha! ¡La tiene, la tiene! ¡La pincha! ¡La hace, la hace, la hace! ¡Ooooh! ¡Qué pena! ¡Ay, Casemiro! Bueno, eh, los novitas estos que están jugando, eh. El Bogas este me está gustando como juega, eh. ¿El Bogas cuánto va? 8K, está bien. La ha cogido la WP para ver la skin. En plan, uff. ¡Mama! ¡50€! ¿Cuánto vale esa? 4K. ¡Hostias! Sí. Y vemos en la Dragon Lore por parte de Casemiro ahora, que se la han tropeado, creo. Tienen skin para tropearse, en plan, toma la Dragon Lore, venga, toma la Five Serpent, ¿sabes? Entre jugadores, entre jugadores, madre mía. Fíjate, eh, todo lo agresivo que están jugando, eh, en el apartamento. Sí. Me flipa, eh. O sea, me recuerda mucho al juego de, por hablar de otro brasileño, de Steel, tío. El de Movistar Riders. Todo el rato puseando en el balcón y buscando el duelo. En apps, Steel es dueño y señor, eh. Sí. ¡Uy, la vista! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Uff! Casi le quita la chapela, eh, con la primera. Muy bien que has mirado al pixel. Hostia, eh. Les han demontado la standard muy bien los de Flash. No sé cómo lo llamamos los brasileros. Los brasileros, no sé. Es que no tengo ni idea de… Que no sé por qué se ha puesto. De Flash Headshot. No sé, o sea, de… O sea, el Neymar es que claro, ve a Team Novita y te lo tengo que reventar. Hombre, mira cómo… El picorcito lo tiene Neymar, eh. Está ahí todo el rato estrofeándole. Ves que está buscando la baja. Bueno, está muy bien con el pixel de boiler. Pero lo que me sorprende es el cambio de ritmo que tienen los brasileños. En plan… Eh… Te juegan agresivo, te juegan defensivo y normalmente, pues eso, en rangos bajos… No, no, no. Se cuesta muchísimo hacer cambios de ritmo. O sea, no sé si aquí tienen un IGL, alguien que les dirija, pero si lo tienen, chapó, eh. No sé quién podría ser. No tengo ni idea, pero creo que lo que gestionan bien es lo que tú dices. Y sobre todo, ya no en cambio de ronda, sino en superioridades numéricas o en inferioridades. Cuando están apretados, cuando van por detrás, fuerza la kill. No sé si te das la cuenta. Van a buscar en la igualdad numérica. Y cuando van por delante, como que les dejan a los otros que jueguen. Encima no guardan ni arma. O sea, lo está haciendo de puta madre este equipo. Lo que veo, tío, es que tienen varios roles asignados. No los cambian en mitad de ronda. Tienen las posis bien miradas, la utilidad bien mirada. Y una idea predefinida de lo que hacer en una default o en una estándar. O sea, en plan, yo me la voy a jugar en el apartamento. O sea, me mola porque no es estricto. Se dejan espacio para poder hacer locuras. Doble moly, doble moly, eh. Claro, claro, claro. Y mira, que se miro con el ángulo. Aquí es una baja. ¡Ay, qué pena! Lada de Warman. Sí, lada de Warman. Hay tres jugadores tocados. Y cuatro ya. Y fíjate por dónde cierra Paqueta, eh. Loco, lo están haciendo muy bien, eh. A lo mejor demasiada gente en CT. No, no, ya están por ruinas. Ya están por ruinas. Y fíjate por qué Paqueta está cerrando. Ya Neymar pasándose el humo. ¡Oh, la leche! Neymar va cargado, hermano. Va cargado, tío. Neymar va cargado, tú. No me tardas. ¡Hostias! ¿Qué mierda ha sido eso? Pila de puta, le dice. Normal, normal. Pero si el Neymar mata más cuando hay humo que cuando no hay, loco. Y Casemiro, hablamos de su labor de support. Pero buen support, que no ciega a sus compañeros, eh. No, no, por eso, por eso, tío. Estás jugando muy bien. Y sobre todo el movimiento de Paqueta, por si se daba la vuelta por Banana, para tener todo el info de medio. O sea, yo no sé. O sea, me da la sensación de que aquí ha habido un tal Art, que se ha metido con ellos a un servidor, o un tal Fallen. ¿Te imaginas? Sí, sí, les ha enseñado, ¿no crees? Sí. Les ha dicho lo que tienen que hacer en cada ronda. ¡Uy, po! ¡Qué buena! Y además, sí, sí, me ha agujado el retario de pita. Nada, les está saliendo muy bien ahora la estándar a Novitas. No han peleado Bananas, han dejado que lo ganen y han conseguido ahí una... Han conseguido petróleo tuya. El Paqueta lo han dejado hecho polvo. Quiero ver el terror, tío, ya, de los brasileros, a ver qué tal. Hombre, pues si ves a este MCT, tío, del terror tiene que tener la señal. ¡Uy, y si estás con clic derecho! ¡Qué pena! Una pena ahí. Le han salido antes de tiempo, pero era buen recurso ahí de Gabriel Jesús para quedarse solo. Pero es lo que te digo, ¿lo ves? Están en una inferioridad numérica... Uy, fíjate, fíjate, Casemiro, fíjate, Casemiro. No tiene un banana, ¿eh? Casemiro que deja pasar a un... ¡Ay! ¿Tiene un humo? No, 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 el humo en el humo. Se ha colado, se ha colado, se ha colado en el humo. Hostias, no te creo. ¡Ay, la ha visto! Casemiro, por favor. ¡Bien! ¡Grande! ¡Oh, ese no te ha caído a finales de Champions, cabrón, eh! No le ha temblado el pulso. Ya te digo, tú. A ver, ¿el de larga? ¿El de larga, el de larga, el de larga? ¿El de larga? ¡Ay, qué pena, tío! La han pillado ahí, cruzando para el mini pit. Paqueta. Paqueta, que lo tiene. ¡Uy, Paqueta! Ni tan mal, ¿eh? Ya que Casemiro, pobrecito, que tiene que guardar. De hecho, voy a parar aquí, cámara rápida. Sí, sí, sí. Porque aquí no hay tu tía. Aquí no hay tu tía. Nada, se va a esconder. Pero lo que te digo, ¿eh? Que me da la sensación de que aquí hay un tal Gabriel Toledo. O un tal Art, que ha pasado por aquí a decirle lo que... Yo creo que eso se pega, ¿no? Bueno, sobre todo he visto a Casemiro no tanto. A lo mejor, o sea, Casemiro sí juega, pero no le he visto tanto porque Neymar sí que viajaba más a Brasil. Casemiro se queda más en España. Gabriel Jesús y Neymar sí sé que han jugado bastante y melo con ese tipo de jugadores. Pues creo que a lo mejor sí que lo trabajan. En plan de haber hablado con algún jugador, haber hecho una bootcamp o algo con alguno de ellos y que les hayan dado consejillos y tal. También te digo, si todo se pega, a ver si los putos rusos del Facey te aprenden de Simple, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Porque GL. Nada, siguen aguantando aquí en medio. Y es lo que te digo, fíjate, tienen ahora una superioridad numérica y fíjate cómo cancelan la agresividad. Lo tienen muy, muy dentro de... Eh, que a lo mejor solo es el Inferno, que es el mapa que tienen tryhardeado, ¿sabes? Ni idea, ni idea. Pero... Ya les he visto... Uy, Nauri, le he dejado un saco de aquí. De hecho, no sé quién va a ganar, pero yo he visto que ha jugado mucho... Muy bien, Paqueta. Mucho mirad, ¿eh? Cuatro para tres y se van. ¿Has visto? Y llega la rotación de Neymar, el problema de Neymar es que tenía que pedir una flash. Madre mía, Wallace estaba de cumpleaños, ¿eh? Joder. La tenía que escuchar rotar, por cojones. De hecho, Neymar, yo creo que ahí ha panicado porque el disparo está moviéndose. Sí, bueno, pero bajo la M4-4, que quieras o no te da un poquito de chance para hacer... Fíjate. Eso con una K, no lo hubiese matado. Casemiro, el tío anclado con el AVP, que pase quien quiera con la calma. Mira, Neymar, que... Es que esto de la AVP jugando tan atrás era muy de Fallen, tío. En la época buena de SK, ¿sabes? Bueno, de SK, no, de Luminosity. De Luminosity, sí. Sí. Jugando muy atrás con la WP, él solito, el inferno. Pero fíjate cómo no se cede, Flash. Y fíjate que está en uno para cuatro. Nueve segundos. Con nueve segundos. Claro, lo está gestionando por el tiempo. Le van a intentar quitar el arma por el tiempo. Míralo, cómo le va a ir. Mira, mira, mira. Pero es que estas cosas, o sea, son gilipolletes, pero son detalle tras detalle. Estoy flipando, tío. O sea, muy topadicho en las que me metes. En las que me metes como diciendo vaya mierda que vamos a hacer. Pero no, no. O sea, yo me estaba esperando esto por lo típico de un tío disparando al suelo, el otro para ver el respawn porque le han hablado, ¿sabes? Lo típico, ¿sabes? Pero no, no, no. Esta gente juega serio. Ojo, vamos a ver el ejecute de los error, porque vale para larga. Pero qué puto humo se ha hecho. Si por ahí entro yo y entro yo con el señor encogido de la mano, no me jodas. Y estamos gordísimos. Mira, Jesús se lo cruza otra vez para tener la info. A Paqueta le gusta el one way, ¿eh? A Paqueta, yo creo que se ha cogido ese one way y de ahí no le saca ni Dios ya. Uy, qué suerte ha tenido el Auris este tío. Qué suerte, tío. Qué suerte, sí, sí, sí. Le han pillado de todas maneras ya a veces bajo testito. Ya tiene la Prince Team Stratac, tío. Pero qué loco. Eso es caro, ¿no? Eso es que acaba de salir la puta caja y ya tiene la roja y está atrasado. ¿Sabes? Va, pues oye. Si tendrá un Lamborghini... Sí, bueno, a ver. Y digo uno, no. Tendrá diez. O sea, que tampoco creo que se vaya aquí así. Pero fíjate que asemiro, ¿eh? Pero es lo que te digo, cómo cierra banana, cómo tienen todo interiorizado. El problema es que y aparte no avisa la bomba. Pero mira, 40 segundos y se va para atrás porque sabe que la espalda la tiene vendida. Tío. Es que me descojono. De verdad, a mí me dices, a mí me quitas esto y no sé qué son Casemiro y esta gente y no me creo que son futbolistas. O sea, te digo que juegan a nivel amateur al CS. O sea, cuando digo amateur es que son un equipillo que están empezando ya a jugar... a jugar un poquito más. ¿Sabes lo que quiero decir? Vamos a ver ahora cómo la puede gestionar. El problema es que no tiene... Bueno, ya le has potado el animal. Claro, no te voy a decir, Dante lo único que puedo hacer es guardar ya. Ahí está, ahí está. No sé si va a hacer algo, si va a guardar, esto lo pasamos rápido. Sí, sí, claro. Vamos, si se va y es morir gratis. De momento en CT ¿quién es el jugador que más te ha gustado? A mí Casemiro. Yo, aunque se ve solo sin bajas, sí. O sea, me parece que es el que mejor juega en cuanto a... a cómo juega la ronda, a cómo lo lee. Me gusta también mucho... No recuerdo el nombre de este chaval, de Flash Toon. De Arthur. De Arthur. Me gusta mucho también lo que hace en el apartamento. O sea, es que es una búsqueda constante de información en A y muy pasivos en B. Que es lo que te digo, que me recuerda mucho al MayBR de Fallen. Al... Banana la jugamos muy atrás, muy calmados, muy cerca del muro, sacos y en A todo el rato buscando duelos. Madre mía, no le permite ni estrofear. Mira la rotación con el humo. O sea, la micro en B es muy buena. La micro en B es muy buena. Y además, me gusta porque Neymar es el que puede por poner algo con el rifle. Casemiro solo puede aclarar ahora. Hostias. Lo hace muy bien, tío. Hasta la Flash Toon se sabe, eh. O sea, es que Casemiro yo creo que es el friki que se ha mirado las flashes y las movidas. No sé, Casemiro me da la sensación de que sabe jugar. Muy bien el Bogas. El Bogas pega buenas mochas, eh. Sí, sí. Es el típico jugador que a lo mejor no tiene ni puta idea donde está, pero como te cruce la cabeza te la vuela. Míralo. Y es como jugaba mi IBR, con la VP en Banana, en vez de jugar el pick de medios. De hecho, Cami me enseñó muchas posiciones de Fallen. Pero muchas, muchas, muchas. Pues es una pena, tío, porque la mayoría no valen por una mierda con las de Fallen. Sí, la ventanula es muy fácil si juegas con una VP en Banana. O sea, creo que eso antes al principio sí que tenía más sentido. Juego, Neymar. Lo de Neymar con los humos es descarado, eh. O sea, Neymar no es brasileño, Neymar es... Hola. Muy bien. Bueno, Pablo Jesús. Hola, También te digo, es un antieco. Ahora mismo son Iron Man, ¿sabes? Están buscando el duelo. Bueno, ya cuando llevas tanta ronda, la confianza, pero también Paqueta y Gabriel Jesús en apartamento yo creo que lo han hecho bastante bien. Pues sí, es que lo que estamos viendo, tío, es que tienes una pareja en la que propones Neymar en Banana, ¿vale? Y luego tienes a... a... al chaval este que no me acuerdo el nombre, joder, perdón. De Arthur Melo, sí. Todo el rato metido en el boiler buscando el duelo. O sea, lo hacen muy bien. En ese aspecto. O sea, de macro es lo normal, o sea, no están revolucionando el juego, por así decirlo, pero la micro es bastante buena. Las decisiones que toman tampoco son... Este es lo que te digo, este. Que lo ha pasado a cámara rápida y ojo, ¿eh? Este dispara bien, es lo que te he dicho. Tiene 20 segundos, si consigue el plant está hecho, ¿eh? Vamos a ver. Se la pilla, le pilla Neymar. Muy bien, Neymar. ¿Cómo van cambiando posiciones? Porque a lo mejor en el rank of bajos siempre te quedas en una posición que... Bueno, bueno, que se mide aquí. Te quedas en una posición que a lo mejor estás cómodo, sabes que matas y te quedas mucho ahí, ¿no? Por ejemplo, has visto como en ese mole ha intentado limpiar porque sabían que estaban todo el rato Luna, pero ahora se ha busteado. El Bogart la ha leído de puta madre. A mí lo que me flipa, tío. O sea, fíjate otra vez en medio toda la info que tienen, ¿eh? Mira todo el carril que tiene de info en medio. Uf. No están haciendo mal, no están haciendo mal, novitas, están haciendo un juego por parejas con el jugador de medio muy atrás, que supongo que será el Bogas con la VP, pero fíjate toda la info que te está sacando en medio el equipo del Neymar, tío. Y Casemiro preparando la flash para el contact de su compañero. Apaga y vámonos. Esta flash... Apaga y vámonos. Esa ciega toda la boca de banana. Hostia. Para el contacto de tu compañero. O sea, cuando estás en primeras, como no puedes estar, tienes que estar con el arma porque evidentemente si te entran al contact te violan, si te pillan con la utilidad. Tu compañero de este ruina te pega esa flash y sales a limpiar el ángulo corto con la M4. Es como la de antena, pero para aquí, para este lado. Joder. Nada, nada. Casemiro no le entra ni Dios. A ver, tampoco le están tirando a flash, no para piquear ni nada, pero hay que meter las balas, o sea... O sea, el problema que hay aquí es que para poder ganar un tío que te estaba... O sea, Casemiro se sabe la flash corta, la flash larga, eh... Ya tienen la hipo de que no hay nadie aquí, los TA ya están oyendo todo el taconeo. Vamos a ver aquí cómo afesionan. Y ya no hace falta, es que son 20 segundos, aunque vayan al shift saben que no tienen otra opción. Está muy bien, está muy bien, eh. Muy bien Casemiro, anclando luna, sabiendo que tienen ganado rodeo. Uy, qué feo. ¡Uy! Uy! A ver, estos son los detallitos que les falla todavía, que ves, tiros fáciles, entre comillas, que todavía fallan, pero no, muy bien jugado. Van a plantar, son 3 para 2. Están bien posicionados los terro, eh. Esto es complicado que lo ganen, eh. Esto es complicado que lo ganen. Esto es muy complicado que lo ganen, sobre todo si el de el de mini pit juega bien. Ahí, a lo mejor ahí el Walva podría haber hecho. Y el Neymar. Ojo Neymar, Nada, le cae el bolo. Ya está. Ya la ha calado. Oye, pues es un resultado estándar, un 10 a 5, no me parece tan mal. ¡JUO! Cuidado que lo he dicho muy rápido. ¡JUO! Ojo el Neymar, tú. Tiene, tú, tú, estoy flipando con el Neymar, pero que le pasa. A 14 de vida se acaba de hacer un 1 vs 3, what the fuck. El Neymar, full carrito, El Neymar le da, el Neymar le da. Sí, sí. viste ese clip, viste ese clip de Train, ¿no? Ese tan famoso. Sí, ese sí que lo vi. Madre mía, qué bala. ¿Qué Ferrari pick, tú? Bueno, no sé qué coche tendrán, pero seguro que un Ferrari, un Bugatti o algo de eso. Y fíjate cómo van a ver, ¿eh? Hacen la info en medio y dale. Casemiro de nuevo. ¡Ojo! ¡Soy fan de Casemiro, tío! O sea, es que no, o sea... O sea, soy súper, me declaro súper fan de Casemiro. Sí, sí, sí. Te pido perdón porque no te he visto jugar en mi vida, pero en el compter eres el puto amo, tío. O sea, de verdad. Aquí. Te planta... Mira toda la profundidad que te está dando Casemiro, tío. Con la flash extra para que su compañero Jesús pueda piquear. Bueno, pues... ¡Uy, Gabriel Jesús! Ah, esto es lo que no... Esto es lo que falla a veces. Tácticamente no era una mala ronda, ¿sabes lo que te quiero decir? El Arthur Melo yo creo que se ha excedido demasiado. No sé si... Porque la flash... O sea, se ha corrido CT el loco, ¿sabes? Sí. Mira, se esconde para que no haya flash de secundaria y no les limpien. Tío, te lo digo, que esta gente... Estoy flipando, tío. O sea, yo he jugado con peña de level 10, 2.500 de Elo y 2.600 de Elo ¿qué va a hacer esto? Que la gente dirá, ¡buah! Son detalles que van sumando, ¿sabes? Que a lo mejor la gente no entiende por qué tal, pero mira... O sea, en un anti-eco, para la gente... O para una forzada del terro porque han plantado, ¿sabes qué segunda ronda van a forzar? Lo más normal es que te limpien la secundaria, ¿sabes? Incluso sería muy normal que no tuvieses el molo del boiler porque has decidido comprar una K-47 en vez de una Galil. Eso pasa mucho. Y la típica flash, pues es eso, te pega una flash y te limpias secundaria. Pero me flipa porque todos han sacado una compra de McTens para intentar hacer banco y Casemiro se guarda dinero. Sí, sí. Para OEP. Pero el paquete y Gabriel Jesús la han forzado y el resto no. Pero porque creo que quieren hacer daño con las McTens, simplemente. O sea, esta es la típica ronda que si... O sea, si eres una persona que fraguea bastante con la McTens te da un poco igual, ¿sabes? Haberla forzado. Con la siguiente jugada con una... vuelves a comprar una McTens chaleco y no es una tontería para jugar en Inferno porque es un mapa de distancias pequeñas. Pero es de jugón. ¿Sabes lo que hay que decir? Sí, sí. Es de saber jugar con la economía bien. Y sea en para B porque es un 4 para 2 y en banana como mucho... En B hay como mucho 2. A ver si planta, no, joder. Joder, no, no. Y el primero se tiene que hacer el rondón de subida, el de primera. Es una vez, pero... Mata al primero. Muy bien. Muy bien, muy bien. Han cambiado de ángulo para que no le puedan disparar. Y es lo que decía, ¿lo ves? Vuelves a comprar una McTens y hay una full compra. Esto... A ver, esto es de equipo. O sea... Esto lo hace, por ejemplo, mucho Navi. El tipo de esta de strip. Vale, mira, Jesús, que se la pela a todo. Era un riesgo, ¿eh? No sé si han tirado el humo PT desde el respawn. Sí, sí, lo han tirado. Desde el respawn, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que sí, ¿eh? Ay, Casemiro ha tardado más en llegar. Y ha recogido un humo en banana, creo. Pues no me he fijado en eso, ¿eh? Pues si tiras ya ese puto humo, tío, ya lo veremos... Ya lo veremos cuando suba el vídeo, pero ojo, ¿eh? Claro, pégale un vistazo, me parece que ha sido así. A lo mejor yo estoy ya filmando. Casemiro te tire ya el humo desde el respawn. Desde el respawn, tío. Es un canteo. Pues bueno, ahora el problema que hay es que tienes mucho tiempo para trabajar, pero sabes que hay mucha gente cerca de B. Lo mejor es quedarte quieto y esperar que corra el tiempo. Eso me parece un error lo de disparar al DCT. Porque le vuelves a traer la rotación para esta zona. Y el mono también. Aquí hubieses generado un 3 para 2 si hubieses dejado que el tiempo hubiese corrido por sí mismo. No, pero espérate, que los otros son tan malos que les van a dar entre ellos. Vamos a ver, Paqueta. La he visto. ¡Ay! Bien, bien parado, bien parado. Sí, sí, sí. Ha seguido la máxima de cuando estás meando borracho. Cuando se te va el chorro hay que cortar y volver a iniciar. ¡Uy, va! Se salta el humo, ¡qué buena! ¡Uy! Casi, eh. Casi, casi, casi. ¿Vos es para 3? A ver, tienen el mono para triples, el problema es que es una Mp9. Dos Mp9. Va muy bien, tío. Ahora tienen que comer juntos. Casemiro está haciendo el movimiento ganador, tú. Casemiro está haciendo el movimiento ganador. ¡Toda para la banana! ¡Ay! ¡Qué bien leído del Wallach, tú! A Casemiro le falta disparo. Ya están jugando muy bien los novitos ahora, ¿eh? Sí, a lo mejor no están teniendo tanto... Pero porque yo creo que Neymar no está teniendo apenas impacto ahora. Sí, también es que el problema es que Neymar está jugando con mucha Mp10 cuando ya creo que a lo mejor el swap de armas hubiese sido... Claro. Lo que me flipa, fíjate cómo tiene la estándar. Casemiro es el que juega atrás, en medio... Paquetas... Coño, pero ¿qué pasa? El One Way ese, claro, se lo hace a Paqueta, que Paqueta es el creador, ¿sabes? O sea... ¿Cuánto One Way se ha tirado el Paqueta? 37. Claro. Pero fíjate, meten presión en el pit para forzar una rotación de B y siguen aguantando por si les limpian banana. O sea... Mira, humo para rodeo, pues lo más normal es que el de rodeo sea que está buscando información en arco, cerca del minuto uno. Tío, y van a terminar ejecutando en B. Yo te lo juro que juega con equipos que tienen menos lectura de ronda, ¿eh? Mira, no. Dejar al Lurker. No hay mal que puede ir... Mira, mira que se vino ya con todo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ojo, ¿eh? Pues muy buen Molly ese. Sí, por timing... Por timing se lo están empezando a rotar los novitas. Debería hacer algo de presión Paqueta y morir. Preparar el nocete. O ruido, simplemente. Sí, si mueres es más como menos evidente. Buen humo. Mira, es el de Furia. Es la entrada de Furia. Sí, 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 sí. Es la de Furia. Es la de Furia. Aquí... Bueno, 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 el Chini este, tú, que acaba de hacer la de L.I.G. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Y se los pipea, tú! No te creo. Fuck, pues, Josemiro. ¿La gana Paqueta? ¿La gana Paqueta? Sí, pues, no lo sé, ¿eh? Porque si el otro le decide correr, míralo. La tía que ha ganado a Casemiro. 10 segundos, 10 segundos, Jasemiro, ¿dónde vas? Tienes que matar, tienes que matar, tienes que matar, tienes que matarle. O plata de Pazete, plata de Pazete. Uy, se plata la fuente, está loco. Este chico está loco. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Bogas! ¡Bogas! Menudo throw de ronda. Bogas. Menudo throw de ronda. Bogas le ha regalado. Le ha dicho Neymar, por lo baji, ni quieres la camiseta, pues te la doy. Madre mía, el Bogas este... Fuck. Por cierto, Neymar el otro día marcó un golazo de caño. O sea, PSG como en el Conte. Ya te digo, tío, está flying, tío. Se le da muy bien el CS, además, fíjate, la hace spoiler, come los dos juntitos. Uy, igual, la cosa que no ha pasado. Claro, claro. Pero fíjate como se... como refraga. Creo que es el que mejor apunta, Neymar. Es el que tiene la altura de la mirilla... Uy, bo... El Arthur Melo se lo tiene que dejar el mejor a Casemiro, ¿eh? Me flipa la leadoff del Arthur Melo, tío. Los guantes Vice y la Mag-T Neon Rider, tío. Es muy mi rollo. Es muy mi rollo. Voy a coger aquí la M4, se la cambió su compañero. O sea, básicamente para que no cojan armas. Claro, para que no cojan armas. Que sí, que sí, que sí. Que tienen detallitos, ¿lo ves? Y la M4 es lo que tiran para atrás. La M4 la puedes tirar fuera, Neymar ahí. ¿Lo ves? ¡Oh! Tío, de verdad, ¿eh? O sea... Qué bien, qué bien. Me gusta lo que está haciendo Novitas. Iba a buscar el arma y se ha encontrado una bala. Exactamente. Fuiste a esa por lana y te trasquilaron, amigo. Pues me ha pegado la Flash como si fuese la explotada de apartamentos. Esa Flash... Y me gusta lo que está haciendo Paqueta. Está ya entrando al contact. Ha ganado ya todo el ángulo. Saben que no hay nadie en ruinas. Pues Paqueta ha abierto todo el ángulo. Casemiro que vuelve a meter el humo CT. Y pega la Flash otra vez la de Dupree o la de Lico. Ahí no he mirado el boost, tío. Muy bien, Arthur, aquí. Esto es muy... Están jugando muy de SK ahora, ¿eh? Muy bien, Casemiro. ¡Ojo, Casemiro! Muy bien. Menos mal que no han ido por CT. Si hubieran ido por CT a lo mejor se lo hubiera liado más. Te iba a decir, están jugando muy bien, tío, y tienen la idea muy clara de lo que hay que hacer y jugando muy lento sin ponerse nerviosos, ¿eh? Eso es muy complicado en rangos bajos, en nivel bajo. O sea, apuran mucho el cronómetro. Parecen daneses. O sea, es lo que te iba a decir. Bueno, me recuerdan... Es lo que te digo. Me recuerdan a SK antiguo luminoso y tiramos mi BR. ¿Sabes? Que juegas mal. Fíjate, una... Una kill en A, no se mueven, siguen esperando la reacción en B todo el rato de estándar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué guandicto! ¡Qué oca! Sí, también es que ese ángulo es un poco una mierda, pero mira, recupera la AK y la tira fuera. Vale. Adiós. Eh... Vea, coge la tuya, tú tranquilo. Te limpian... Nah, sabe que no limpia, pero no he escuchado los pasos. La típica flash por si hay algún jugador en el ángulo. Y a correr. Pero yo creo que ya los CT se huelen eso, ¿no? Fíjate ahora dónde están, ¿no? Ya han hecho baja en B. Esto puede ser A, ¿sabes? Pues este humo... Este humo es bastante malo, pero Paqueta está muy adelantado, ¿lo ves? O sea, todo esto ha sido porque Paqueta estaba muy adelantado ya. Muy buena flash. No sé quién ha hecho la flash. Eh... Casemiro. ¿Quién no? ¿Quién si no? ¿Sabes? ¿Quién si no? Qué flash de Casemiro. Cuidado, Luna. Cuidado, Luna, que la vez dejo abierta. El plante no es malo, ¿eh? Nah, tienen que ir a guardar el Nuries y el Chiri. Oye, tiene... Se supone que esta era Echo. Supongo que intentará... Hombre, pero... El quebray la BP9... El quebray la BP9 lo guardas, tío. Y la... O sea, no es mal mapa. Y le deja a Gabriel Jesús, ¿sabes? Pues 14-7. Pues siguen entrando, tú. El buen set de Paqueta para que no te pique en el boiler. Ojo, el detallito de entrar agachado para que no te... No estorbar y que no te den el disparito de la cabeza. La flash para el muro. Bueno, un poco la remaquillé. Piña en Fallen. Pues no lo sé. Pero estás jugando muy bien, ¿eh, bro? Sí, sí. Mira, a Alan Auris lo ha hecho muy bien esperando este movimiento. Lo que tenía que cambiar novitas era esto. Ser agresivo en algún punto del mapa. No estaban siendo ni en A ni en B. Y cuando dejas que te jueguen estándar así y te ganen tanto espacio y tantos metros al final, el terro te va a forzar una mala rotación incluso con la utilidad. Y más cuando estiran tanto el tiempo. Vamos a ver ahora la entrada en B. Supongo que Casemiro ya estará tirando la utilidad. Ahí cae el humo. Un Molo en Ruinas. Vas a suicidar el Chini este, tú. Por el Molo. Sí. Claro, claro. No, pero te vas hacia atrás, ¿no? Sí. Muy bien aquí Casemiro dando profundidad. Casemiro con la C. Muy bien. Dos para dos. ¿Sabes? Recarga el humo. Hostia, tío. Te ancla a Ruinas. Tiene una cruzada muy buena. Le va a pasar la bomba. Muy bien. Muy bien. Cuidado, porque ahora es el momento. Ahora es cuando tenían que pusear los CTs. No lo han hecho. Uy, va. Buena atravesada. Ahí la va, sí. Sí, sí. La deja el Nuri desde verano. Saben que hay unos bananas y unos Scylla Info la tienen los CTs. A ver cómo la gestionan. Pues mira, adiós. Muy bien. Ay, qué pena. Qué pena. La otra. Esto les ha salido bien pero porque ha pegado la hostia. O sea, porque ha fallado Casemiro. Pero cuando están plantando te saltas el humo y te saltas el humo CT y de Ruinas y por lo menos matas a uno. ¿Sabes? Va a pegar el molo. Me flipa, ¿eh? Cómo fuerza la economía. Saben que han guardado solo con un arma y que si ganan esta ronda la siguiente van forzados. Joder, tío. Que tienen gestión gestionan a la larga la economía del rival. Esta gente juega. ¿Verdad? O sea... O sea, es lo que... Yo estoy pensando en movidas, ¿sabes? En plan... Tía, el one way. Ay, bien paquetado. A paquetados a la alias. A Nima, sí. Que lo que estaba pensando es que esta gente tiene recorrido. Lleva jugando años. O sea... Llevan años. Este tipo de cosas tú no lo aprendes en un año. Yo por lo menos... No, sí, hombre. Si te... Pero si tus jugadores profesionales y tal, lo del COVID yo pienso que les ha hecho mucho bien a la hora de poder jugar más. Sí, claro. Porque no sé cómo serán tampoco los calendarios de fútbol, pero serán apretadillos, ¿no? En... Sí, o sea... En temas Champions y cosas... Tienes entre uno y dos partidos a la semana, claro. Claro, EFE. Y los entrenamientos... Entrenamientos, claro. Todos los días, supongo, ¿no? Pero fíjate, o sea, se está como desvirtuando eso, ¿no? De que en el tiempo libre los jugadores, por ejemplo, Courtois con Ibai con todos estos y... Y eso ha molido, tío. Eso molido. Ojo, ojo Bogás. Ojo, Bogás. Ojo, Bogás. Pues Bogás, Bogás que ha vuelto a despertar. Bogás ha dicho Oye, futbolistas. Y que se mira aquí que... Que yo hubiese corrido ya hace tiempo a base. Eh, ha guardado la WP. Como que... Pero que al se miro... Hombre, no. Como un game time. El game time, pero bueno. Bogás está buscando la referencia pero no la encuentra. No, no, no la encuentra. Casemiro... Estoy por saltarlo rápido pero es que creo que se va a jugar el psicópata. No, no, sigue ahí. Si guarda es un win, eh. Hombre, y no le buscan. Uf, yo lo hubiese ido a buscar, eh. Pues aquí va a jugar en torno al Casemiro ya. Tiene la WP y yo creo que van a jugar en torno a eso. Neymar... Neymar no hace una eco tú ni aunque se lo recomienda el médico, eh. Fíjate. Sí, sí, sí. Ya 29 frags. Dice, bueno, estos son malísimos. Esto con la Tech Night me lo hago. Sí, de hecho, yo creo que la primera vez que les hagan algo ejecutado rápido en alguna de las dos bombas les follan. O sea, la primera rápida que hagan les follan por cómo están jugando novitas. Mira, como un maternal de Ruin haga un split B, les... les... ojo, Neymar. ¡No hagas eco nunca, Neymar! No, 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 que no lo hagas. Sí, pero hay problema, hay problema. Uy, Casemiro, aquí, aquí... Dale al cuchillo, Casemiro. Ponte el cuchillo que vale 30.000 pavos. A correr. Ponte el Ferrari. Claro. Hostias, tú. Claro. Lo que hace Casemiro... No, 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 no. Le han escuchado recargar el Luna. Sí, míralo. Buena flash. Uy, Casemiro. No está plantada para él. No. Sí, pero... Nah, ya está. Yo me la juego a la atravesada. Nah. Nah. Hemos hablado muy bien de Casemiro y aquí... ha patinado, aquí ha patinado. Creo que tiene el típico problema de los AWPs que no le gusta perder el AWP, ¿sabes? No se han entendido Neymar y él. Sí, a lo mejor Neymar... O sea, Casemiro ha dicho coso, que no hay nadie en Bain. Yo plantona, yo plantona, me los hago. Casemiro en plan, pero vamos a ver. Bien, ha visto. ¡Hostias! ¡Hostias! Neymar juega, tú. Neymar juega... Neymar juega bastante. O sea, de hecho... Si jugaran en torno a Neymar en el lado terror en vez de tan stand-up harían muchísimas más rondas. O sea, si Casemiro estuviese aquí soporteando a Neymar 24 y estén tirándole flashes humos y mierdas en Neymar acababa con 50 pepos. Mira cómo se lo hacía con el Huawei. El problema es que hay que abrir para luna, no hay que abrir para pronto. Para dar espacio a tus compañeros. Y tenía que haber otro trado por el apartamento. Pero fíjate, están colados en luna al contact. Todavía les tienen que limpiar. Juegan muy... Juegan muy medio de re. Yo creo que sí que han hablado con Faren o con algo así, ¿eh? O han visto cómo juegan y les ha molado ese estilo de juego. A ver, yo creo que ahí ha tenido que haber clases porque muchas veces pasa. Por mucho que vea así más o menos el estilo, hemos visto cosas que... Yo creo que se han podido hacer una bucha con los de Furia, ¿eh? Porque con los de Furia se han hecho muchas cosas. Neymar y esos han hecho mucho. Hombre, Neymar tenía parte de las acciones de Furia. Compró... No sé si... Bueno, el trado, ¿lo ves? Uno por arriba y otro por abajo. Lo hacen muy bien. Y es un fake, es un fake. O sea, aquí otra kill y ya está hecho. Tu trabajo. Bueno, esto también vale. Esto también vale. Sí, hacer tiempo tal. Pero fíjate como el... Vale, pues ya está. Muy bien, Gabriel Jesús y Casemiro. Eh, plantando con 6 segundos. Eh... Faren estaría orgulloso, chavales. De lo que estáis haciendo. Tienen el humo. Rumea. La misma cruzada de antes. Casemiro le queda una flash y una piña. Ya saben que vienen por CT. Vengo los pa' triples. El Tante tiene muchas flashes también. Tiene mucha utilidad, novitas, ¿eh? La tienen que gastar antes de entrar. El nuevo para... Ese es malo. Creo que le va a dejar un gap enorme. Oh, el BOA esto va volando, eh. Se les está liando, eh. Se les está puto liando. Sí, pero bueno, ya sabes, tío. Es lo típico de CS. Que es meter la ronda... La 15 y la 16 son las que más cuestan. Uy, la P90 de Neymar, tú. A estilo Art. Pues la P90 que ha volado. Yo te digo, hombre, a ver. No tenía el mejor respawn, ya. Así se ha metido el primero. Se ha tanqueado toda la utilidad. Otra vez el One Way, el Wallace, eh. O sea, el Wallace no es consciente que le ven el One Way y le ponen a atravesar ya desde secundaria. O sea, no tiene ni que subir al apartamento para matarle cada vez que hace el One Way ese. Nah. Yo iría a B, eh. Full ejecute B, tío. En B estaré... Está muy tocado, está muy tocado el Melo. Hostia, qué piña, tú. Le ha dado la cabeza. Ha sonado un casco. Que te digo, yo full ejecute B, eh. En B son blanditos los novitas. El problema lo están timiendo en el... A la hora de... En los 2 versus 2. En los clashes, en los clashes, tío. En los 2 versus 2. En los posplan. Es donde están fallando ahora mismo. Hostia, es el lagazo de este tío, tú. Ese cuanto va de pin. Pues va bien. Es FPS es lo que le peta. Es el... Estará jugando en el reloj Casio, ¿sabes? Y eso... Pues no tira tanto. A ver, Casemiro. Un Momoto. ¡Ojo! Va a pegar la flash para el apartamento. Pues para la corta, todos. Wallah se va a quedar cegado. No, eso es la de saltar de apartamento. Mira. Y ahora salen todos por el apartamento. Y entran para la corta. Estoy descoñando, tío. Es una ejecución por el apartamento de 15, tío. Súper bien medida. Cada uno mira donde toca. Que estos... Se han metido en service y... ¡Ojo! Sí, sí. Claro, claro, claro. Que esta gente... Ya, Casemiro aguantando en boiler. Muy bien. Yo creo que al Bogas se lo hace. El Bogas se lo va a esperar. Bueno, que sí. Es muy típico el Bogas. ¡Uy! ¡Qué buena esa, tío! ¡El Moonwalk! Nada, se va, se va. Le cierra, le cierra, le cierra por el balcón. Le cierra por el balcón. ¡Ay, qué lento que se mira ahí! ¡Qué lástima, tío! Pues último... Bueno, puede ser, última ronda. Eh... ¡Uf! ¿Tres test ya van forzados? No, claro. Si es que no... Bien ahí el luris, este. Ahora va a piquear en medio. Me está faltando el pick de... El humor de CT llevaba... Un 32 bajas lleva, eh. Pero... Ya era 27. Sí. De terror no ha tenido tanta suerte. Es que el apartamento, tío... Si no te lo cogen agro, haces pocas kills. ¿Sabes? Sí, pero... Yo creo que Paqueta lo estaba haciendo bien en ARS, ¿no? O sea... Sí, no, pero digo... Pero digo que... Que si juegas de terror en el apartamento, normalmente no haces muchas kills. A no ser que estés todo el rato en el boiler pegándote contra los de corte y tal. Y no lo están haciendo. Mira, el humo para cruzar con la flash. El humo CT también. Hostia, es el busteo, eh. Fíjate, fíjate. Estoy flipando. Para buscar el DCT cancelándole el pre-ime. Esta gente juega. Y ahora le subes a primeras. Ese humo no es bueno, eh. Creo que no. No, pero subes a tu compañero a primeras. Una flash y sube a primera Jesús. Hay que subir Jesús ya. Muy bien. Ya está, ya está. Esta gente juega mucho. Eso, bueno, espérate. No, no, no. O sea, a ver, lo pueden perder, pero tienen muchas más ideas que los novitas estos, eh. No tienen utilities y tienen dos flashes. Lo que pasa es que tienen la WP y esta en ruinas. F. El Wallace este tiene que pegar una flash buena. Y el Casemiro tiene el molo. El Casemiro no tendría que asomar. Tiene el molo. Gana la ronda. El molo rebotando ese. Sí. Lo puedes meter rebota contra la pared, contra el Skyblock. No tienes que asomar, no tienes que asomar, bro. Ya está. Ahí se lo prepara, eh. Sí, sí, sí. Lo sabes. Mira, mira, mira. Míralo, míralo, míralo. Mete el molo, mete el molo, Casemiro. Ya está. Ya está. Ya ha ganado la ronda. Muy bien, tío. Nah, imposible. Pues muy tocho. Creo que hemos alucinado un poco, ¿no? Yo, de verdad, te lo digo. Mira, y hace la kill. Yo he flipado, eh. De verdad, te lo digo. De corazón, Black. Juan, que te cagas. Bueno, vamos a ver el marcador final. Casemiro. Me gustaría ver. Pues no he dañado tu liad. Fuu. Fuu, pues... Daño diverso. Daño diverso. El Jesús y el... ¿Y flashes? ¿Cuántos enemigos flasheados? Es esto, ¿no? 43. 43. 43. 43. ¡Madre mía, chaval! 43 en divinos ceganos, tío. Escucha, ve. Este chaval, este chaval es jugador del Real Madrid o de Astralis. 43. Y espérate, el daño me dio por ronda. Fíjate, muy parejo todo el equipo. Sí, nada. O sea, se está jugando que flipas. Nada, nada, nada. Se está jugando muy bien. Bueno, muy to, no. Un auténtico placer que hayas venido aquí al canal. Os dejaré su streaming en la descripción porque, como digo, está casteando la VLA, chaval. En las finales. Ahora sí. Que cuando suba este vídeo estará el segundo partido. ¿Cuál es el segundo partido de hoy? Pues, me pillas un poco ahí. Porque tendría que mirar. Creo que es el primero. Navi. Sí. Creo que es el de Furia. Furia Navi, el de las siete y media, ¿no? O me estoy... Yo sí, sí. Es el segundo, es el segundo. Pues nada, chicos. Os dejo su canal, así que pásaros todos a por él. Y poco más. Mil gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis más de esto, reventa el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.